Al indagar sobre el proyecto de ley 009 de 2018 que ya pasó a tercer debate en la Comisión Sexta del Senado, algunos ciudadanos se mostraron de acuerdo en que se restrinja el uso del dispositivo móvil en aulas de clase entre primero y noveno grado. Hay muchos profesores que prohíben que los niños traigan los celulares y yo estoy de acuerdo con eso. Los niños no deberían traer celular al colegio, por muchas razones, porque saliendo los pueden robar, los niños no tienen cuidado con eso. Y en los salones se distraen, hay muchos niños que se distraen, los sacan y no los debían de sacar. Pero también los profesores vienen a prohibirles y ellos mismos están teniendo y sacando los celulares dentro de los colegios. Es una distracción para los estudiantes, no les da un buen sentido la educación, interfere mucho en las aulas de clases. Sin embargo, otros expresaron que la medida es exagerada y que la clave para el manejo de los celulares está en enseñarles a hacerlo de manera provechosa, máxime en una época donde las tecnologías de la información y la comunicación son el pan diario. Pues no, porque si se usa responsablemente los utilizamos en clases para hacer tareas y trabajos. Y que las escuelas deberían ser los que deben comportar a sus estudiantes y profesores para que utilicen su celular responsablemente en lugar de simplemente prohibir la salud legal. Nosotros aquí no prohibimos, orientamos el uso del celular, no en el momento de la clase, en un descanso lo pueden utilizar. La tecnología es buena pero bien manejada. Si el estudiante lo va a llevar para buscar información, vaya y venga. Pero si lo van a llevar para interrumpir la clase, para llevar las evaluaciones y copiárselas, ahí está el problema. Según el autor de la propuesta, el representante del Partido Liberal, Rodrigo Rojas, lo que se busca es crear entornos seguros de aprendizaje para los niños frente a los riesgos por el uso excesivo y sin control de estos dispositivos. Habrá que esperar lo que decida el Congreso y mientras tanto, el debate ciudadano continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!